Hola que tal chicos, como están? Hoy te voy a mostrar una configuración que no muchos saben Otros si, pero hay muchos que no Y es para que no tengas mucho recoil visual O sea, mucho retroceso visual En tus armas en Warzone Porque en este Warzone 2 Las armas como que se mueven mucho O sea, a lejana distancia, a lo corto no Pero a mediana y lejana si Entonces te voy a mostrar una configuración De que muchos de ustedes me dicen No, mira, el arma se me mueve mucho Y la tengo igual que tu, como la configuro? Y esto es para consola, PC y lo que quieras, donde juegues Si juegas en tu calculadora te va a funcionar Es un video corto, es una configuración sencilla Pero te va a servir mucho Aquí nos vamos en ajustes Nos vamos en gráfico Y aquí nos vamos en ver Aquí dice pantalla, calidad y ver Aquí en ver tenemos que poner el campo de visión en 120 Por lo general, si eres de consola Creo que viene en 80 Si eres de consola, creo, eh Viene en 80 Pero te recomiendo que lo pongas en 120 La pantalla se te va a poner como más ancha Pero eso va a hacer que las armas se muevan menos visualmente Visualmente Entonces bueno, el campo visual del arma Lo tienen que poner en afectado Esto hace también que el arma no tenga tanto zoom O sea, que no meta tanto zoom con la mira Y al no meter tanto zoom con la mira Entonces hace que el arma se mueva menos visualmente Y también otra recomendación que te hago Es que ponga campo visual del arma Que lo pongas en ancho Esto también te ayuda mucho El campo visual en tercera persona Te recomiendo que lo pongas en 90 Y bueno, el campo visual del vehículo lo tengo por defecto Eso lo pones ya como quieras Pero las cuatro opciones importantes son estas Campo visual 120 Campo visual de la mira en afectado Campo visual del arma en ancho Y campo visual en tercera persona en 90 Esta es la configuración Muy fácil y muy sencilla Ustedes la prueban Y me dicen en los comentarios Si les funcionó o no Así que mi gente Ya saben, síganme Para más contenido Como este Si tu bichis me lo mueve No le voy a decir que no Paso morado y fumando veneno Minos con tres amigas Y todas son modelos Está más caliente Que escape de motocross Si tu bichis me lo mueve No le voy a decir que no Paso morado y fumando veneno